Bien amigos, en las redes sociales de Rosel Poza vamos a dar un panorama de cómo avanza la construcción de esta nueva tienda, Tienda La Mundial, que se ubica en varios lugares del territorio nacional y que en este momento se está edificando en el puerto de La Ceiba. Ya la obra pues gris está casi a punto de concluir, luego continuará ya detalles y también la pavimentación para el parqueo en la parte frontal de este moderno edificio que generará empleo. Muchos están a favor, otros en contra de este tipo de inversiones porque consideran que es capital, que es dinero, que entra y sale, entra por La Ceiba y sale para otras ciudades, pero no importa, Honduras son duras y si le abrimos las puertas al extranjero, porque también no darle la oportunidad también al capital nacional que genere empleo como quiera, esto genera empleo y podemos observar una gran cantidad de personas que también están elaborando y pues así avanza esta obra que muchos son amantes de las compras y que viajan a San Pedro Sula para comprar y ahora no tendrán necesidad de ir hasta allá, sino que podrán adquirir a los mismos precios en este negocio, en este establecimiento que se está ubicando acá, casi allá frente, podemos observar a Megapaca, esta es la CA 13, o sea, allá está la Universidad Tecnológica, así que este es un panorama de cómo avanza este proyecto de inversión para La Ceiba y capital privado. Rosel Pozas, informando.